En los recorridos que realiza la Unidad de Proximidad Social de la Policía Estatal Preventiva en las diversas colonias en la entidad, han detectado que el ideal o la visión de muchos jóvenes o menores de edad es ser jefe de plaza o de algún cártel de droga, expuso José del Carmen Pérez Romero, comisario general de dicha corporación, durante la presentación del reporte de incidencia delictiva 2019 en Baja California Sur, hecho por Cómo Vamos La Paz. Se ha detectado por medio de las áreas de proximidad social de la Policía Estatal, hemos encontrado que la visión que tienen muchos menores, principalmente en las colonias que hemos estado visitando, es que la visión de un menor es llegar a ser un jefe de plaza, un líder de un cártel. Entonces creo que aquí debemos de estar llevando esa responsabilidad también dentro de las familias para que empiecen a manejar la idea y los valores que deben mantener principalmente los menores. Esto no es algo que se va a solucionar de la noche a la mañana, tenemos que trabajar mucho, sociedad y gobierno, para poder ir bajando estos índices y trabajar mucho con la cuestión de los problemas de la maldición. El comisario general señaló que todos estos temas, así como la diversidad de delitos, es una cadena que se da tras la falta de valores en las familias. Creo que aquí debemos de manejar mucho y escuchar mucho la cuestión de los valores en cuanto al seno familiar. Todo esto está manejado, no creo que tenga un adecuado manejo, se tiene que empezar a ver la comunicación de los valores y, por otro lado, esto nos lleva de la mano a los problemas de drogadicción. La violencia intrafamiliar genera problemas en el seno familiar, nos lleva a su vez a los manejos de drogadicción y alcoholismo. Eso que, aunado a esto, nos lleva a tener problemas de drogadicción, una persona busque la manera de poder mantener su vicio y, a su vez, esto nos lleva a que simplemente los robos a casa-habitación con los robos con violencia y esto es una cadena que va, es un círculo vicioso que se debe de estar trabajando. También, en el caso de los homicidios culposos, mayormente derivados de los accidentes viales, dijo que, por más señalización que exista, las causas de los percances son, algunas veces, por influencias de las drogas o el alcohol. Los índices del homicidio culposo, principalmente por los accidentes auto-comunísticos, es por la forma de manejo irresponsable que se encuentra de muchas personas y luego están bajo los inclujos ya sea de la droga del alcohol y esto nos está llevando. Creo que la forma de manejo que se tiene aquí en cuanto a la realidad es muy adecuada. El problema no es el que se pongan más topes, más altos o más semáforos. El problema es el individuo que va manejando y en eso no tenemos que preocupar mucho. Un reporto para CPS Noticias, Claudia Viles.